buenas gente acá estamos en el objetivo el día 20 día 30 perdón nunca tengas más de 15 plantas a la vez vamos a precios a ver voy a seleccionar estas plantas están bien los zombies son los mismos un zombie sting a ver que hay por acá a ver no esto no esto está bien así esto no esto si el redentizador que sí está por acá vamos a ver dónde está genial está bien así yo creo que así estamos mamadísimos vamos a poner preparados listos a plantar vamos voy a acelerar esto es rapidísimo vean esta jugada mamadísima que voy a hacer ahora para ver está bien así genial ahora bueno ahí me vienen de ambas direcciones pero no es no va a ser no les va a ser suficiente ahora ahora genial ahí vienen los otros bueno perfecto ahí está Vamos a darle con todos esos zombies Y a seleccionar estos simones Bueno, voy a dejar un espacio de sobra Porque si planto más a la vez No voy a lograr nada Va, ahí me vienen los zombies locos Rock and Rolleros Bueno, no tenemos nada más acá Vamos a reservarnos un poco Alguien que tiene unos dientes cabrón así Vamos a darle Y al Bueno, acá viene este maldito zombie Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Genial, vivimos con todo Bueno, puedo utilizar esta planta, ¿no? Bueno, a ver, a darle con esto Bueno, a ver, a darle con esto Bueno, a ver, a darle con esto Malditos No lo puedo creer Se están comiendo todos, señores y señores Así que no sé si lo voy a lograr Así que no sé si lo voy a lograr, stop Este es nuestro fin No puede ser, es nuestro fin Maldita sea Ahora van a ocupar todo Vamos a ver cómo va a ser esto Ya ocuparon todo, genial Van a ver cómo va a ser este final Vamos a ver Vamos a verlo ahora Bueno, voy a darle con todo Mientras tanto Vamos a ver Vamos a ver qué puedo hacer acá Si tendré suerte o no A ver, ya que no tenemos nada acá Puedo darle con esto Pero no va a ser suficiente Claro que no Tuve que ocupar todas las cortadoras de césped Bueno, maldita sea Bueno, a ver Si me recargan esto, genial Bueno, a ver Si me puedo poner acá, si está bien Si me recarga todo, niña, hacia arriba Vamos a ver Perfecto, acá Le voy a dar con esto Bueno, ya nos ocupamos de matarlo Vamos a volverlos al principio Estoy haciendo lo posible para no perder, ¿no? Pero, como siempre digo Todo es posible Todo es posible cuando uno se lo propone Bueno, a ver Vamos a ver el que es más peligroso ahí Bueno, a ver Abajo queda el último Acá, genial Vamos a dar Realizarlos a todos Vamos a terminarlo esto con todos Vamos Mueran, malditos Perfecto Vamos a terminar con esto Maldita sobrevivir Ya me están a punto de matar a todos Bueno, con estos dos tiros creo que terminaría, ¿no? A ver Miren la suerte que tuve de pasar el nivel Vuelta a casete de neón día 30 completo Pero tuve que ocupar todas las cortadoras de sexto Bueno, vamos a agarrar esto Recoge paquete de semillas Genial Pelea contra el Dr. Zombie Quedan dos niveles Ay, ay, ay Esto sí que fue de nervios Bueno, gente Esto ha sido todo Nos vemos en el siguiente nivel Adiós